¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? A millón de gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo andan? Hola amigo. ¿Cómo va? ¿Bien? A ver. ¿Me dejás que te regale una camiseta? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Sí? Hablale todo lo que tengas que hablar, Franco. ¿Cómo vemos? Así me gusta. Decile hace cuantos años que sos. No me llores, cambió. ¿Me vas a hacer llorar? ¿Vamos a hacer una foto? A ver. Esto es para él. Así. ¿Se va a poner? Él te trajo también para que le firmes y te trajo un regalo. Te trajo un regalo, sí. ¿Se me pone a llorar campeón y me va a hacer llorar? No, tenélo. No, no, no. ¿Querés que nos saquemos la foto con todos los jugadores que están allá? ¿Lo hago venir? Vamos. ¿Lo puedo llevar para allá un poquito? Sí. Sí, por favor. Millón de gracias. Ahora hacemos el día de los muchachos y nos sacamos la foto todos juntos con ellos. ¿Podemos? ¿Sí? ¿Ahorita, comando, maúlita? ¿Está bien? ¿Apúquen nomás? Ahí nomás. Ahí acá los ponemos acá atrás. ¿Acá? Así entramos todos, ¿sí? Bueno.